No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer No pierdas la fe, solo confía que Dios lo va a hacer que está pasando guerra, que está pasando luchas y batallas, tu victoria se encuentra en tus rodillas, no hay otra puerta que te entregue la prosperidad que viene de parte del cielo, tus rodillas te van a entregar la bendición, así que pedimos cariñosamente y a todo este pueblo que nos ayude a compartir el video en los diferentes grupos, si usted cree que esta palabra puede ser de bendición, yo ruego a la bondad de todo este hermoso pueblo, ruego a la bondad de mis hermanos, mis hermanas que se conectan de diferentes países y ciudades, quiero aprovechar antes del mensaje, saludar a la hermosa iglesia Pentecostal-Giobarrapa en Madison, Wisconsin, quiero saludar a todo nuestro liderato, saludamos a nuestra presidenta del diácono Leticia Paricio, su esposo, saludamos a nuestro vocal evangelista Liesel Candelaria, saludamos a nuestro presidente Lluvieres, nuestro hermano Nahum Raspón, su esposa Verónica, un saludo poderoso para ella, también que está por ahí conectada, saludamos a todos los hermanos nuevos que también están siendo parte de esta iglesia, hay un novel tremendo, queremos enviar un saludo tremendo a mi hermano Alexis Meléndez, que va rumbo a Miami, estuvo acá con nosotros desde el lunes, él fue partícipe de lo que pasó acá en Madison, y va con una experiencia y pronto regresa, ya para el mes de junio, estará acá con nosotros, saludamos a su esposa linda, a su niña, a Abigail, oiga a un hermoso pueblo que se une en esta noche, le damos un saludo tremendo, por ahí Leticia está por ahí, Dios te bendiga Leticia, Saludo de forma tremenda a todos ustedes, estoy bien maravillado, porque mientras leía la Biblia, el lunes en la iglesia, el lunes, esta palabra me impactó, esta palabra me impactó profundamente, y sé que esta palabra va a bendecir a mucha gente en esta preciosa noche, es la noche que escogió Dios, si usted nos ayuda a compartir este video, le garantizo almas para Cristo, le garantizo liberación, sanidad, le garantizo prodigios de parte del Dios del cielo, porque no estaremos hablando nuestro mensaje, estaremos hablando el mensaje del Señor, y usted sabe mi amado lo que ocurre, cuando se predica la poderosa palabra del Señor, con fe, Dios hace cosas maravillosas, se conecta mi hermana Brenda, oiga Brenda Molina, va con nuestro hermano Ezequiel, quiero saludar Ezequiel, a los niños, mi hermano Justin, a todo ese ejército que va rumbo hacia Orlando, la Florida, que van a estar con nosotros en estas dos noches de poder, gloria al Señor, el once y el doce, vamos a estar, gloria a Dios, llevando a cabo la presentación del disco, Iglesia Viva para Orlando, y estamos contentos de que ellos nos acompañen, estamos alegres por esa bendición, gracias por el respaldo, mi hermana Brenda Molina, y mi hermano Ezequiel, se conecta mi amigo Mario, Dios te bendiga, nuestro hermano Mario Morales, bueno, quiero que en esta noche usted preste atención, capte atención, de cada palabra, absorbe el mensaje, lo que dice la Biblia, si algo transforma, es lo que está escrito, si algo bendice, es lo que está escrito, de parte de Dios, escuche bien, de parte de Dios, yo creo que a través de este mensaje, gloria al Señor, yo creo que a través de este mensaje, si hay opresiones en los cuartos, si hay maquinaciones, de pensamientos diabólicos en las casas, Dios utilizará, este mensaje, esta palabra, como saeta de salvación, como saeta de liberación, como saeta de esperanza, he puesto la lanza, he puesto la lanza en el arco, y la lanzo en el nombre de Jesús, lanzo esa palabra, sobre el pastorado, sobre los evangelistas, sobre los intercesores, si a alguien nosotros honramos, en el evangelio, son esa gente que le creen a Dios, esa gente que están ahí, bajo el poder de Dios, gloria al Señor, que bueno, mi hermano, Alexi Meléndez, ya les extrañamos, Alexi, la pasamos tremendo acá en estos días, poder servirles, poder estar con ustedes, un privilegio, infórmame por ahí, por cual estado ya estás pasando, ya debe de estar bastante abajo, gloria al Señor, llevas unas cuatro horas en el camino, gloria al Señor, bueno, y queremos, queremos honrar, y decía, que si a alguien honramos, es a la gente que no ha doblado rodillas a los bales, que le crea a Dios, que persiste, en lo que ha creído, diferentes circunstancias, llegan a la vida del hombre y de la mujer, enfermedades, crisis, ataques, asuntos que humanamente usted no puede resolver, pero, si usted le crea a Dios, usted va a la Biblia, y la Biblia, es el manual de fe, la Biblia, resucita, la fe de los creyentes, la Biblia, te abre los ojos, la Biblia, la Biblia, despierta en tu vida, ese deseo de tu servirle a Dios, de tu creerle a Dios, yo recuerdo, y platicaba esta experiencia con el hermano, Alexis Meléndez y su esposa linda, venía a nuestra memoria, Giovanni Ramos, gózate papá, saludos a María, platicábamos, que cuando llegamos a las montañas de Nicaragua, en una ocasión Dios nos regaló la oportunidad de llevar unas 100 Biblia, en otra ocasión Dios nos dio la oportunidad de llevar 300 Biblia, pero lo impactante no fue la cantidad de Biblia que Dios nos regaló, en poder llevar a Nicaragua, lo impactante es cuando llegamos a una montaña, colindando con Honduras, una de las expresiones que me decía, un hermano de la comunidad, decía, aquí no llegan predicadores, los predicadores se quedan en Managua, en la capital, es muy difícil que llegue un predicador, un evangelista, un hombre de Dios, una mujer de Dios, a estas montañas, quedé tan sorprendido que cuando él comienza a platicarme, como se está moviendo el evangelio, me doy de cuenta cuando llego a la iglesia, que hay una sola Biblia, amén igualmente papá, están en Illinois, van por ahí suave, van con calma, suavecito por ahí en comunión, había una sola Biblia en el templo, increíble, Tocayo, increíble Verónica, increíble que en una iglesia había una sola Biblia, si algo se va a oponer Satanás, en las naciones, en las ciudades, es que la gente no pueda recibir una Biblia en sus manos, que no reciba una Biblia en sus manos, y quiero pedirle a todos ustedes, que nos unamos en oración, por aquellas ciudades y aquellos países, que actualmente, no han recibido una Biblia en sus manos, pastor y como usted, como usted puede, como este pueblo y usted pueden escudriñar aquí la Biblia, un día la lee el hermano, otro día se la lleva el otro hermano a la casa, el otro día el otro hermano se la lleva a la casa, hay que ver para creer, eso lo presenciamos, mi amada esposa, lo presenció Milta Fuentes, que fue nuestra pastora por casi nueve años, lo presenció nuestra hermana Miriam González, que era para aquel tiempo la compastora, presenciamos, que sólo había una Biblia, una Biblia, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, si algo va a restaurar tu matrimonio, es la Biblia, me estoy prendiendo aquí, me está, Juni, mi hermano Ángel, me está cayendo la locura ya aquí, voy a cogerlo suave, porque quiero compartir el Salmo 112, detalladamente con todos ustedes, si algo te va a desprender, y va a provocar que tú te divorcies del mundo, es la Biblia, si algo va a provocar que el brujo, deje de consultar a los demonios, es la Biblia, si algo va a provocar que tú caigas bajo la unción, es la Biblia, ay, 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 tranquilo Villalongo, no te agites, si algo va a provocar un cambio, una transición, un mover de Dios como en un canto en tu vida, es la Biblia, por eso es que la Biblia dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna, ahora, no es lo mismo leer, que escudriñar, por eso es que tenemos tiempo para todo, pero no podemos escudriñar, porque no tenemos tiempo, estamos tan ocupados, tenemos tantas responsabilidades en la vida, que lo podemos hacer todos, pero el diablo nos impide que nos detengamos a escudriñar, a indagar, mi alma alaba al Señor, a meternos en el rollo, porque fue que usted, porque usted, usted cree que, porque usted cree que Dios, le dijo al profeta, come del rollo, necesito que comas del rollo, porque el que come del rollo, el que recibe del rollo, tiene respuesta, ante cualquier asunto en la vida, ante cualquier persecución, ante cualquier enfermedad, platicaba con una hermana, quiero traer este testimonio, porque la forma en que ella se expresó, me impactó su fe, me impactó su fe, me impactó su fe, porque me dice, me diagnosticaron una enfermedad, pero yo creo en la palabra, que tremendo, cuando una mujer, un hombre, no importando lo que está pasando, no importando, lo que diga el mismo infierno, alguien, no, no, yo creo, en lo que dice la Biblia, dice el Ucaimí, parusita y movekua, cuando hablo, de la Biblia, mi amado, las caderas comienzan a caer, los demonios, comienzan a retroceder, porque es la voz de Dios, plasmada, en la Biblia, y yo quiero que usted, afine bien su oído, y cuando un verso, cuando un verso le toque, alabe a Dios en el chat, y usted, esa palabra es mía, la recibo, recibo esa palabra, hermano, la palabra está viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante, que una espada, de doble filo, que penetra, oiga lo que hace la palabra, mi amado, cuando le queremos, penetra, hasta partir, el alma y el espíritu, y llega, hasta los tuétanos, mi amado, la palabra se mete, en lo más recóndito, en lo más escondido, que hay en ti, ahí se mete la palabra, porque Dios lo que quiere, es bendecirte, repito, Dios, lo que quiere, es bendecirte, Dios, lo que quiere, es traer bendición, a través de las escrituras, para que haya, la verdadera, prosperidad, sobre tu casa, y sobre, mi casa, yo creo, mi amado, que en esta preciosa, hora del Señor, estamos alegres, por este privilegio, que el Señor, nos permite, llegar a todos, a todos ustedes, esa mujer, con un diagnóstico, me dice, Villadongo, me diagnosticaron, tengo una condición, pero creo en la palabra, y yo quiero, que tú, tengas fe, en lo que dice, la Biblia, Salmo 112, dice, las escrituras, vas a su malefali, cuando me estima, sando, mi salir, cuando tú harás algo, oye la Biblia, cuando tú me hablarás, oye la Biblia, cuando tú me vas a responder, oye, lo que dice, la Biblia, cuando tú me vas a bendecir, oye, lo que dice, la Biblia, cuando es mi turno, oye, lo que dice, la Biblia, no te va a fallar, no te va a dejar, envergüenza, tu rostro, no será venganzado, porque Dios, dejó la Biblia, para que, tú y yo, recibamos un refugio, poderoso, todo va a cambiar, cuando tú estás seguro, Villarón, todo va a cambiar, como dice mi amigo, Giovanni Ramos, como dice, Dios me dijo, que todo, iba, a ser, diferente, todo va a ser diferente, cuando tú recibes, la voz de Dios, cuando tú haces, la voluntad de Dios, cuando tú le crees a Dios, todo, es diferente, dice la Biblia, a la gloria, de los tres grandes, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, el pueblo, que la recibe, que dice amén, que lo grita, allá en su casa, recibo esa palabra, el lema, es el siguiente, prosperidad, de los que temen, a Jehová, y cierra, con un aleluya, que cosa, verdad, dice, bienaventurado, el hombre, mire como comienza, hablando del hombre, bienaventurado, que la palabra, bienaventurado, significa, bendito, y bendito, es aquel que ha dado, gracia, delante, de los ojos de Dios, bienaventurado, sea, bendito, aquel que ha dado, gracia, aquel hombre, que teme a Jehová, en sus mandamientos, vuelve a donde, a la Biblia, en su palabra, en sus escritos, en sus mandamientos, se deleita, en gran manera, yo te recomiendo, que si estás afligido, estás cargado, cargado en tu casa, deleítate, en las escrituras, deleítate, en lo que fue escrito, a tu favor, la palabra, trae liberación, trae sanidad, aviva una esperanza, sobrenatural en tu vida, su descendencia, está hablando, del hombre, que teme a Jehová, ahora habla, de la descendencia, su descendencia, será, poverosa en la tierra, su descendencia, será, poverosa, en la tierra, la generación, de los rectos, será bendita, oiga esto, mi amado, yo quiero, que usted se detenga, ahí, en detalles, bíblicos, del salmo, 112, habla, de temor, verso 1, temor, verso 2, habla, de la palabra, rectos, estos, estos son cosas claves, mi amado, porque hay gente, que tiene el cielo cerrado, y está gritando, porque, mientras, no hay suficiente temor, y no hay rectitud, en nosotros, no podemos, heredar, como descendencia, los beneficios, que Dios nos ha dado, pero, mientras, usted y yo, hacemos el esfuerzo, de temer a Dios, por encima, de cualquier, circunstancia, y nosotros, proclamamos, buscar, y alcanzar, la rectitud, prepárate, que la lluvia, va a caer, oye, bien lo que te estoy diciendo, la lluvia, va a caer, la bendición, no va a fallar, y yo quiero, que tú abras bien, tu oído espiritual, no me escuches, con tu oído natural, dile a Dios, abre, mis sentidos, espirituales, mire que dice aquí, su descendencia, será poderosa, en la tierra, la generación, de los rectos, será bendita, le dijo usted, que bienaventurado, significa bendito, tú no puedes quedarte, en esa sala, en ese cuarto, escuchando, esas voces, diciendo, que vas a seguir, en la misma condición, más somnaima, que nunca, va a llegar, la prosperidad, de Dios, que nunca, va, a llegar, la provisión, de Dios, Padre mío, siento gloria, que nunca, vas a lograr, vivir, una vida, llena, de temor, a Dios, que nunca, podrás, vivir, una vida, de rectitud, y ahí están, los demonios, evitando, que nazca, el temor, que se establezca, la rectitud, porque el diablo, sabe mi amado, que una persona, que teme a Dios, que es recto, mira, una persona, que es recto, mi amado, no se atreve, tira, tira, tira un sorbeto, al piso, y dice, ay Dios mío, no puedo hacer eso, la rectitud, mi amado, es algo tremendo, dice la Biblia, bienes, y riqueza, hay en su casa, y su justicia, permanece, para siempre, siempre, bienes, y riqueza, Dios te va a proveer, voy a hablar, con gente aquí, gente que le temen, a Dios, no voy a hablar, con gente, que tienen una vida, loca, voy a hablar, con gente, que tienen una vida, de temor, de humillación, no voy a hablar, con gente, que están, buscando los bienes, y las riquezas, de Dios, pero su casa, está en desorden, voy a hablar, con gente, que le están diciendo, a los demonios, mi casa es diferente, mis hijos, son diferentes, wow, siento una visita, aquí de Dios, wow, wow, bienes, y riqueza, hay en su casa, y su justicia, mire mi amado, y su justicia, permanece, permanece, para siempre, su justicia, permanece, para siempre, resplandeció, en las tinieblas, resplandeció, en las tinieblas, luz, a los rectos, por más tiniebla, y por más maldición, que te quiera echar el infierno, sus demonios, sus secuaces, hay una luz, y hay un respaldo, que va a permanecer, y para cuando permanece, a veces, permanece, para siempre, permanece, necesito que por lo menos, de los 115, que tengo en mi página personal, por lo menos 100, que lo compartan, de los que tenemos acá, tengo 9, en canal de bendición, que lo compartan, en el nombre de Jesús, porque hay gente, que está esperando, bienes y riqueza, está esperando justicia, pero necesita hoy, pararse en la brecha, no puedo seguir viviendo, esta vida ambivalente, de aquí para allá, hoy creo, mañana no creo, llegó, el resplandor, y cuando llega el resplandor, resplandeció, en las tinieblas, luz, a los rectos, llegan tinieblas, azotan tu vida, llegan tinieblas, que azotan tu casa, pero dentro, de esas tinieblas, luz, resplandeció, a quien, a quien, vuelve, y hace un hincapié, y menciona, a la palabra, o menciona, mejor dicho, la palabra, los rectos, Satanás, odia, la rectitud, oiga lo que le, oiga lo que le voy a decir, este mensaje, este mensaje, si usted lo atrapa, mi amado, este mensaje, si usted lo atrapa, le va a dar duro, al enemigo, la enseñanza, es prioridad, por eso, hay gente, mi amado, que se le atrasan los planes, se le atrasa todo, y Dios, está utilizando, el salmo, 112, y está recalcando, y está diciendo, yo te voy a traer bienes, yo te voy a traer riqueza, te voy a traer bendición, te voy a proveer, pero yo necesito, tu temor, y tu rectitud, ay, 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 o sea, yo necesito, tu rectitud, tu integridad, y voy a traer, una descendencia, poverosa, bienes, y riqueza, habrán, en su casa, justicia, permanecerá, y permanece, para siempre, el hombre de bien, oiga, el hombre de bien, el hombre misericordioso, misericordioso, el hombre, ungido, el hombre, escogido de Dios, cuando hablo del hombre, me refiero, a la mujer también, a usted, guerrera de Dios, oígalo, el hombre, de bien, resplandeció, en las tinieblas, la luz a los rectos, es clemente, misericordioso, y justo, el hombre, de bien, tiene misericordia, y presta, gobierna, sus asuntos, con juicio, esto está muy, muy tremendo de Dios, gobierna sus asuntos, con juicio, por lo cual, no, mi hermano, Miguel Martínez, mire esto, por lo cual, no, resbalará, jamás, que pasa, cuando alguien resbala, usted lo sabe, que pasa, cuando alguien resbala, que viene, después de un resbalo, una caída, y que pasa, después de la caída, un golpe, estrella, gózate, Sotelo, adoradora de Dios, mi hermano, por ahí, Sotelo, que está conectado, Dios te bendiga, guerrero, adorador del Señor, que viene, después del resbalo, una caída, y después de la caída, un golpe, y detrás de ese golpe, un dolor, y Dios, le dice al pueblo, mientras tú tengas temor, ay Dios mío, mientras tú, quieras ser recto, vivas en rectitud, no, resbalarás, jamás, Súbelo, qué cosa tremenda, no pierdas la rectitud, por nada, ni por nadie, no pierdas el temor, cada vez que vayas a dar un paso, habla con Dios, el temor, provoca que hablemos con Dios, cada vez que vayamos a hacer un asunto, el temor, provoca, la comunicación con Dios, y Dios te dice, mientras, mientras tengas temor, mientras seas recto, serás un hombre de bien, harás misericordia, y como te he bendecido, podrás prestar, pero ten cuidado a quien le presta, alábalo si puede, por lo cual, no resbalará, jamás, en memoria, eterna, será, el justo, yo quiero que usted preste, preste atención de esto, escuche esto, mi amado, no podrán olvidarte, voy a soltarlo otra vez, no podrán sacarte de la memoria, guau, me acuerdo, alábalo Carmen Torres, me acuerdo de Carmen Torres, me acuerdo de William González, me acuerdo de Giovanni Ramos, la gente que, que no caminan en rectitud, quien desea, tenerlos en memoria, la gente que, que no son justos, que no aman a Dios, quien desea tenerlos en memoria, pero usted, usted que está buscando a Dios, que está pagando el precio, no, te podrán, olvidar, no, te podrán, olvidar, tu justicia, marcará tu camino, son marcas, marcas positivas, marcas que traen bendición, me acuerdo de aquel hermanito, me acuerdo de aquella hermanita, me acuerdo de aquel hermanito, me acuerdo de aquel que oró por mí, me acuerdo de aquel que, oh cierto, la presencia de Dios, me acuerdo de aquel que me bendijo, me acuerdo de aquel que se acordó de mí en mi crisis, súbelo, Dios utilizará tu temor, Dios utilizará tu rectitud, para marcar a muchos, Dios que nunca se olvidarán de ti, nunca, no podrán olvidarse de lo que Dios ha hecho contigo, Siento la bendición, está bajando el poder de Dios, está bajando la presencia, fluye sobre este pueblo, fluye sobre este pueblo, no te canses, sigue, sigue tu proceder, sigue tu avance en Dios, sigue creciendo en Dios, sigue colaborando, para aquellas almas que necesitan, necesitan, el depósito que Dios ha puesto en ti, Dios te dice, mientras te mantengas, bajo mi temor, mientras te mantengas en rectitud, no resbalarás, no resbalarás, cuando llegue en tiniebla, habrá una luz, serás clemente, serás misericordioso, no tendrás, yo quiero centralizarme aquí, hay una bendición muy tremenda, Miguel Martínez, está bajo el poder de Dios, ahí en su casa, recibiendo el impacto del espíritu, y yo quiero que usted, se centralice aquí mi amado, se centralice aquí, ¿por qué? porque esto lo voy a hablar mi amado, como Dios me lo entregó, lo voy a soltar, como Dios me lo entregó, sé que va a ser de mucha bendición, el Salmo 112, verso 7 dice, no tendrás temor, de malas noticias, pero ven acá Villalongo, si Dios me está diciendo, que habrán bienes y riqueza, si Dios me está diciendo, que no resbalaré, ahora me está diciendo, que vienen malas noticias, ahora, ahora, Dios me está diciendo, que vienen malas noticias, muchas lo feca y ni no, ven so vital o a mía, hay muchos que se descarrilan, oye bien esto, hay muchos que se descarrilan, no cuando llegaron los bienes, y la riqueza, no cuando Dios los sostuvo, mientras iba a resbalar, hay muchos, que lo quieren dejar todo, cuando viene la mala noticia, quien desea malas noticias, quien desea malas noticias, entonces Dios le dice, mira mi siervo, mientras tú tengas temor, mientras tú seas recto, habrán bienes y riqueza, sobre tu casa, no vas a resbalar, pero mi siervo, van a llegar malas noticias, ahí es como, ahí es como, uno dice, ahí es que se, ahí es que se sabe, donde está esa guerrera, donde está ese guerrero, que tiene que pelear, mi siervo, mi sierva, te está diciendo Dios, parafraseando, te está diciendo, mientras tú tengas temor, mientras haigas rectitud, mientras tú seas bendito, viene el riqueza, te acompañarán, la luz va a resplandecer, sobre tu casa, sobre los tuyos, pero, mi siervo, vienen malas noticias, vienen malas noticias, también, vienen malas noticias, que debo de hacer, que debo de hacer, que debo de hacer, cuando vienen malas noticias, no, tendrás, temor, cuando se te acerque, esas, voces extrañas, y almas, alaba a Dios, cuando se te acerque, esas malas noticias, acuérdate, de que Dios te dijo, no, tendrás, temor, si me gocé, cuando Dios me dijo, que venían bienes, y riquezas, me voy a gozar, cuando vengan, las malas noticias, porque su corazón, está, firme, y confiado, en Jehová, esto hay que subirlo, y confiado, y en la escuela, y en la falta, mía, la llena, fumizando, pauso, preso, y en la país, gritando, con cuénima, hay gente, que están presos, por la mala noticia, llegó, la mala noticia, se turbó, se confundió, no sé qué hacer, no voy más a la iglesia, no busco más a Dios, Dios te bendiga, Ibe, ¿qué hago? Llegaron las malas noticias, bueno, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Que, que no iba a tener temor, de las malas noticias, porque, mi corazón, estaría firme, porque yo confío en Jehová, mi confianza, tu confianza, no esté en las noticias, que te llegan, ¿se puede alabar a Dios, o no se puede alabar a Dios? ¿se puede alabar a Dios, o no se puede alabar a Dios? No tendrás temor de las malas noticias, mi amado, a veces yo he estado en unas victorias rotundas, unas victorias bien tremendas, y me llega una mala noticia, me sacude, pero sigo ajabando a Dios, he estado celebrando las victorias, lo que Dios hace, y viene una mala noticia, de quien menos te espera, aunque hay otras, que Dios te las revela, que ya tú sabes que van a llegar, porque bajan por revelación, vía expresa, mi siervo, esto es lo que viene, y Dios te lo muestra en el espíritu, te lo revela, pero hay noticias, que Dios no te las revela, y hay gente aquí, que Dios, le ha permitido, que se conecten, en esta preciosa noche, y Dios le dice, a través del Salmo 112, eres bienaventurado, mientras tengas temor, bienes y riqueza, verso 3, bienes y riqueza habrán sobre tu casa, verso 4, la luz resplandecerá sobre los rectos, no vas a resbalar, te dice el verso 6, no vas a resbalar, tendrás memoria de ti, mientras sea justo, verso 7, no tendrás temor de malas noticias, van a llegar las malas noticias, y después de este video, puede ser mañana, no es que te estés deseando malas noticias, que van a llegar, te van a sacudir, van a tratar de apagarte la fe, van a tratar de quitarle el deseo del ministerio, son amenazas, son malas noticias que llegan, para tratar de impedir, lo que Dios está haciendo contigo, pero, verso 7, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado, está su corazón, no temerá, no temerá, ¿sabe lo que está diciendo? no cojará, es que no, no va a coger miedo, no cogerá miedo, no cogerá miedo, está diciendo, el que yo escojo, no coge miedo, no cogerá miedo, no temerá, ni a malas noticias, no temerá, no temerá a sus enemigos, no tendrá miedo, no saldrá corriendo, Giancarlo, sacúdete ahí, no cogerá miedo, no cogerá miedo, ¿quién será que se conectó? ¿o que va a recibir la retransmisión? que le sacudieron las malas noticias, te queda un mes de trabajo, tu esposo dice que no te ama, tu esposa dice que no te ama, el médico dijo aquello, la ciencia diagnosticó lo otro, fulano se desapareció de tu vida, ¿a quién será que Dios le está diciendo? no quiero que tengas temor de las malas noticias, Padre que gloria, siento manifestación de Dios desde el cielo, ahí está Mara, diciendo, no cogeré miedo, de sí, de espíritu sento, bienes y riquezas, habrán en la casa del justo, del que teme a Dios, pero cuando llegan las malas noticias, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿qué sucedió? ¿a dónde cogió nuestra fe? cuando llegan las malas noticias, ahí es que se tiene que despertar, ese guerrero, y esa guerrera que Dios escogió, Dios bendiga las manos de los que están compartiendo esta poderosa bendición, ahí es que, ahí es que tienes que coger la espada en el espíritu, y decir, ¿cómo que yo voy a correr? ¿cómo que yo voy a, me voy a intimidar, por esta mala noticia? al contrario, esta mala noticia, lo que va a provocar, es que Dios haga justicia, yo quiero que usted escuche esto, reparte, mire, mire todo lo que hace, todo lo que hace la prosperidad, del, del que teme a Jehová, escuche esto, mi amado, preste atención aquí, esto es un tesoro, lo que le estoy soltando aquí, mi amado, usted es un tesoro, prosperidad del que teme a Jehová, reparte, da a los pobres, ¿por qué reparte y da a los pobres? porque teme a Jehová, vive en rectitud, hace justicia, es misericordioso, y es clemente, y su corazón está firme, en medio de las malas noticias, he sido bendecido, estoy bajo la gracia de Dios, porque me he guardado para Dios, y tú tienes que hacerlo mujer, y tú tienes que hacerlo jovencita, jovencito, tú tienes que reclamar estas promesas, porque te has guardado para Dios, tienes derecho, a reclamar estas provisiones, porque te pertenecen, porque lo que Dios te está dando, es para otro, esto sí que está, esto lo voy a tener que soltar, doce veces más, escuche, escuche, porque lo que está recibiendo, es para otro, pero ¿cómo es esto? lo que tú estás recibiendo, es para otro, es como Brenda Molina, Brenda Molina, crió a Justin, hermano Ezequiel, lo criaron, y se lo tienen que entregar a Yemarín, ¿es así o no es así? toda una vida, criando a Justin, gloria al Señor, evangelita del Señor, y ahora este muchacho, se va a casar, trabajando para otro, esta parte puede ser, que hay dos o tres, que lo compartan ahora, bienes y riqueza, recibo Dios, wow, recibo tu resplandor, verso 4, recibo tu gracia, tu favor, tu respaldo, no repararé, verso 6, y estamos recibiendo, recibiendo, pero lo que tú, lo que tú y yo, muchas veces olvidamos, es que lo que Dios nos está dando, es para repartirle a otro, ¿qué pasó aquí? se prendió a esto, lo que, lo que, lo que te amedrinta, lo que te atribula, lo que te amenaza, es simplemente, para que tú, no puedas repartir a otro, reparte, da a los pobres, su justicia, permanece para siempre, pero mira lo que pasa, el que da a los pobres, su poder, será, será, exaltado, en gloria, tengo que alabar al Señor, tengo que alabar al Señor, tengo que alabar a Dios, no me voy a quedar en miseria, porque estoy haciendo lo posible, por temer a Jehová, las puertas, no se me van a quedar cerradas, se abren, porque me he mantenido recto, para Dios, y reconozco, que los bienes, y la bendición, que Dios me está dando, no es para mí, es para otros, que te amadre, que es esto Dios, reparte, da a los pobres, significa, significa, que aquellos que son benditos, recuerde que la palabra, bienaventurado, significa bendito, aquellos que son benditos, aquellos que son bienaventurados, aquellos que su descendencia, será poderoso, bienes y riquezas, habrá sobre su casa, tienen algo claro, que lo que tienen hoy, es el sustento de otro, y ya padre, yo no sé, yo habrá alguien aquí, que lo recibe, lo que Dios está depositando, en el Espíritu, y materialmente en tu vida, es para el sustento, de otro, es para el sustento, que clase malanga, maja con aceite, creó, yo estoy hablando, yo estoy hablando, con un pueblo, que quiere vivir, en la verdadera prosperidad, ¿cuál es la verdadera prosperidad, Villalongo? prosperidad del que teme, a Jehová, que eres bendecido, para poder bendecir, que Dios te dé una unción especial, porque hay gente que necesita esa unción, que Dios te dé autoridad, porque hay gente que necesita recibir esa autoridad, que Dios te entrega posiciones, porque Dios necesita usarte, para bendecir a otros en esas posiciones, que Dios te entrega, mi gozo manzuelio, ¿sema cuándo? porque Dios nos quita, el egoísmo, el egocentrismo, para mí, para mí, recibo el don, para mi beneficio, recibo la provisión, para mi beneficio, no, los que temen a Jehová, están pensando en el pobre, los que temen a Jehová, están dándole la mano, a aquel que está a punto de resbalar, y Dios te dice, mientras te mantengas recto, Michael, bózate, mientras te mantengas justo, temiéndole a Dios, nadie, podrá quitar los bienes y riquezas, espirituales, y materiales, que clase de gloria, que presencia de Dios, está descendiendo, porque hay gente, mi amado, que Dios, que Dios, se va a glorificar, de tal forma en su vida, que van a decir, wow, y porque Dios me puso a mí, en esta posición, me ha prosperado, y cuál es el propósito, de que, de que yo sea bendecido, wow, como Dios me ha bendecido, como Dios, me ha ungido, me dio poder, me dio gracia, como Dios me está, cuál es ese propósito, para qué Dios está depositando, mi amado, para qué usted deposita, porque en algún momento, tiene que usar el depósito, y Dios, sí, sí, y gózate, Dios que está depositando, unción, gracia, favor, pasión, alábalo, cartagena, hay que traer la cartagena, para acá, en el nombre de Jesús, estamos esperando, que Dios, lo traiga, en un día, para acá, en el nombre de Jesús, joven usado por Dios, tremendo, milagro poderoso, si Dios, se está depositando, si Dios, te está depositando, hambre de ayuno, para qué es el ayuno, romper caderas a otro, preparación espiritual, de tu hombre interior, para el beneficio, de los que están afuera, todo lo que Dios, deposita, en tu vida, en mi vida, te beneficia, pero beneficia más, a los que necesitan, lo que tú tienes, beneficia más, yo quiero que alguien, atrape por favor, beneficia más, usted se deleita, y se goza, porque lo recibe, pero el que lo necesita, mi amado, se va a gozar más, y nunca va a ser olvidado, porque usted cree, mi amado, que dice la Biblia, dice la Biblia, que en memoria eterna, será el justo, ¿por qué? ¿por qué usted cree que, usted será difícil de olvidar? su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, prepárate, dice el Señor, en este mensaje, salvo 102, voy a exaltar con mi poder, con mi gloria, mi amado, cuando Dios decide exaltar, con poder, no exalta a cualquiera, no es que Dios hace asesión de personas, es que Dios busca a los temerosos, a los rectos, a los que quieren hacer su voluntad, a los que se niegan a sí mismos, a los que dicen, el mundo me está jalando, me jala, pero la gloria me jala más, y me llegan las malas noticias, pero sigo siendo el mismo hombre de guerra, sigo siendo la misma mujer de guerra, me llegó la bendición, no cambie, porque el asunto también está mi amado, no sólo cuando llega la mala noticia, hay bendiciones que nos alejan de Dios, entramos en el conformismo, y Satanás se aprovecha de ese confort, ahora es, se descuidó, llegó tanta bendición, que se olvidó de, quién le envió la bendición, yo estoy hablando de la prosperidad, del que teme a Jehová, usted tiene que gritar en la sala de su casa, mi casa recibe la descendencia de parte de Dios, bienes y riqueza de parte de Dios, pero que me escuche bien el diablo, no dejaré de ser justo, recto, temeroso ante Dios, y cuando llegue la mala noticia, seré el mismo, no voy a cambiar, cuando llegue la mala noticia, no voy a ceder, tiene que decírselo a Satanás, dile, dice la Biblia, que Dios, dijo, que yo no iba a resbalar, que no me iba a caer de la gracia, y si te caíste, y si resbalaste, y te diste un golpe, ¿por qué no te reconcilias en esta noche? Porque a algo le encanta a Satanás, que nosotros nos revolquemos, en la perdición, yo creo que hay alguien aquí, que el Espíritu, le está hablando y le dice, yo no te escogí para miseria, yo no te escogí para eso, yo no te escogí para que resbalaras, yo te escogí, para que recibas esta promesa, no resbalarás jamás, no resbalarás jamás, Señor reciba los dones, porque otros lo están esperando, donde salirá, para que otros se salen, reciba el bautismo del Espíritu Santo, y el don, de imponer las manos, para que otros reciban, Dios te está llenando de poder, por favor, 20 que lo compartan en esta noche, 30 que lo compartan, Dios va a depositar, mi amado, hay tantas sequedades en el mundo, hay tantas ciudades y países, donde la gente está diciendo, si aquí llegara un hombre de Dios, si aquí, si a mi ciudad, si a mi casa, llegara un hombre de Dios, están esperando, hay gente, mi amado, que están esperando, que tú llegues, hay un depósito en tu vida, Dios está depositando, Dios está, haciendo un depósito, repartió, reparte, da a los pobres, cuando Juan, estaba en la cárcel, que Juan envió a sus discípulos, a Jesús, le preguntó, dígale, esta pregunta a Jesús, a ver qué pasa, si es él, lo esperamos a otro, mire, esta es la respuesta, que tengo para Juan, esta es la cárcel, pero quiero que le envíe, esta respuesta, dirle que los cojos andan, los ciegos ven, cuando le está testificando, lo que Dios está haciendo, al final le dice, y dirle, a Juan ahí en la cárcel, que a los pobres, es anunciado el evangelio, escuché esto mi amado, a los pobres, es anunciado el evangelio, en esta trayectoria ministerial, me he dado cuenta de algo, y yo no quiero que nadie se ofenda, no quiero que nadie se vaya a sentir mal, no quiero que alguien adinerado, que nos esté viendo, se vaya a sentir mal, pero hablo desde el punto en mayoría, de los lugares, sumamente pobres, que yo he estado predicando, la gente recibe la palabra, con una hambre tan terrible, una cosa tan tremenda de Dios, más y lejos al, su gloria y su poder, ¡ay, alay! ¡Ya más suleí! ¡Ay, alay! wow no quisieran que tú terminabas de predicar no se despegan de la silla mi amado esperando esa palabra una cosa terrible pasada mi amado encima se acabó el servicio gracias al siervo de Dios mi hermano José Martínez que me llevó a la tierra de Haití una de las tierras más pobres en el mundo donde más miseria se ve se acabó el culto yo estaba explotado imagínese predicando a miles eran miles de personas yo me metí en la multitud yo le dije al Señor yo quiero sentir lo que tú sentís en la multitud que te apretaba no me interesaba si había brujos si había gente con malas intenciones yo me sentía tan cansado de ministrar que le digo al pastor mira pero vámonos la gente no se quería ir la gente querían tocarte la gente quería que tú le oraras ¿para qué se iban a ir a las casas? ¿sabes por qué no se querían ir? ¿para qué iban a ir a una casa si no tienen cama? ¡Machalema! ¿para qué se querían ir del culto? si no tienen un televisor si no tienen internet ¿a qué usted cree que se quieren ir? no se quieren ir una hambre terrible de Dios una cosa sobrenatural y es impactante ver giste mi amado que su entorno lo que provoca es hambre de Dios hambre de su espíritu hambre de poder y nosotros los que estamos en las papas en la bendición mi amado tenemos que aprovechar este tiempo de gracia por favor aprovecha este tiempo que los días son malos son cortos disfrútate el culto métete con Dios crele a Dios porque Dios lo que está depositando en ti es para otro hoy hablando del Salmo 112 bienaventurado el hombre que teme a Jehová su descendencia será poderosa bienes y riquezas hay en su casa resplandecerá la luz sobre los rectos pero dice reparte reparte y da los pobres son otras palabras te estoy bendiciendo porque lo que te estoy dando es para otro Dios se me dio por ahí bien fuerte hoy Dios te está depositando pídeme pero acuérdate que lo que le estás pidiendo a Dios no es para ti es para otro la mamá el papá cría al hijo y lo tiene que entregar a su pareja crío para otro gózate nuestro presidente Gilberto Fuente es que estoy hablando el pastor Gilberto porque Dios está depositando un depósito función dones talento autoridad gracia provisión material Dios está posicionando gente en su trabajo subiéndole el sueldo abriéndole puerta y creen que es para ellos no porque Dios me está bendiciendo porque esta es mi bendición porque esto es lo que yo peleé eso que Dios te está dando es para otro eso si tú quieres permanecerle la prosperidad de Dios si tú quieres permanecer en el río de Dios tienes que soltar alábalo si lo puedes alábalo ahí ese es el evangelio que yo he vivido ese es el evangelio que me impactó ese es el evangelio que yo recibí el que me enseñó Jesús de Nazaret la gloria que me diste mire esto mi amado vamos a la Biblia la gloria que me diste escucha esto porque hay gente que están pidiendo gloria la gloria que me diste yo se la di a ellos oiga esto mi amado porque hay gente pidiendo ministerio llamado provisión hay gente pidiendo cuantas cosas hay mi hermano Luis Ángel Dios te bendiga y yo quiero que usted preste atención lo que tú recibes para otro escuche esto mi amado lo que usted recibe es para otro la gloria que me diste yo se la he dado que cosa tremenda Cristo no se quedó con la gloria mira esto lo que tú recibes es para otro Juan capítulo 17 verso 22 la gloria que me diste yo se la he dado esta palabra está bien sabrosa que hay una unción aquí la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno Cristo no se quedó con nada todo lo que el Padre puso en él lo depositó sobre nosotros todo no los entregó nos dio el poder el Padre le entregó el poder y él nos entregó el poder en nosotros se oye por allá abajo se oye no trates de acumular mucho no te vuelvas loca no te vuelvas loco no te afanes de que si quieres virar y que el banco y que se te bajó la cuenta que estás a tribular que si aquello que si no tiene trabajo si lo que Dios te dio es para otro eres un puente para que otro transite esa palabra Dios me la dio hace poco y eso está en mi espíritu y no para quiero que continúes siendo un puente para que otros y tengas tránsito en tu vida mientras seas un puente eres conexión de un lugar a otro y hay un tránsito no te canse de que otro te pase por encima y ya Padre yo voy a cortar este mensaje aquí estoy en el salmo 112 mi amado esto está muy sabroso muy tremendo de parte de Dios ¿sabe cuántos descarriados descarriadas que están viendo estos videos son mucha gente ateos burladores gente apartado frío atados adivinos que andan consultando a los demonios que se conectan a estos videos usted estamos hablando del mensaje de Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres al cual podamos ser salvos Cristo es el único el único que te puede establecer que te puede bendecir el único se llama Dios ¿sabe? se creemos como un hermano un hermano que no se ha casado legalmente que no le sirve a Dios escuchen esto abrazo oído no se ha casado legalmente no le sirve a Dios y dice que Dios le habla que están los ángeles con él que está en la bendición porque Dios tiene una casa tremenda está en una bendición material y se cree que Dios es quien lo está prosperando así gente confundido los impíos los impíos progresan los impíos entran en prosperidad y lo material no certifica que la prosperidad fue Dios que le envió pero hay una bendición aquí sobre los que le temen a Dios por eso estoy haciendo un llamado para que si hay algún descarriado aproveche y coge esta cobertura ahí está cantando de fondo mi amada esposa Yaneta Ponte la puede buscar en cualquier plataforma es su más reciente producción musical ese es el tema lo verás uno de mis temas favoritos puedes conseguirla Yaneta Ponte lo verás habrá uno o dos o tres que quieren la bendición de Dios vuélvete a Dios dale tu corazón al Señor búscalo en espíritu en verdad y te vas a dar cuenta que hay promesa que no vas a resbalar no vas a resbalar no vas a resbalar todo lo que Cristo hacía era para el beneficio mi hermano Valdito gózate era para el beneficio de los demás la pregunta clave para quien Cristo multiplicó el panes y los peces para quien Cristo multiplicó los panes y los peces mi amado había una multitud en la grama había una multitud tirada en el piso que Cristo dijo no los puede enviar en ayuno esa gente se va a desmayar búsqueles y denles de comer todo era para el beneficio de los demás Dios te va a bendecir mujer Dios te va a bendecir caballeros jovencitos Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Dios te va a enviar la bendición pero acuérdate que va a ser para otro a su nombre se cayeron las cadenas aquí quien dice yo señor yo quiero que tu me bendigas yo quiero que tu deposites unción en mi yo quiero que tu hagas algo poderoso en mi vida quien la recibe yo quiero que tu envíes provisión quien la recibe pero después no aguante la unción no aguante la bendición tiene que soltarla así es que fluye el verdadero evangelio así es que fluye el verdadero evangelio no fallará te lo garantizo que no fallará es un río que no se secará pero si tu haces mollero tu estas haciendo fuerza ahí mujer de Dios hombre de Dios no no hagas fuerza con Dios quien se reconcilia quien se reconcilia quien dice yo me arrepiento recibo a Cristo o quien recibe la bendición vamos a alguien que diga yo recibo la bendición pero acuérdate la estas recibiendo la estas recibiendo yo recibo la bendición póngalo ahí en fe que Dios está mirando ese chat Dios está mirando ese chat Dios está mirando tu fe yo recibo esa bendición salmo 112 yo la recibo recibo esa palabra es mía me pertenece la recibo en el nombre de Jesús Luis Vázquez dice la recibimos Lucero Barrera la recibo Victoria Amén la recibo el pueblo recibiendo esta palabra Mónica Cortés yo recibo la bendición Dios bendiga a mi hermana Dayana Hernández saludo a mi hermano Gilberto allá en Guareta recibo la bendición quien dice recibo la bendición recuerda ahí está Marisol Vélez reconciliándose que lindo esto es lo más maravilloso esto hay que celebrarlo mi hermana Gaby con un cafecito ya me invito con mi vecina Brenda Molina ahí la va a beber el café a hacer Brenda Molina yo recibo yo recibo yo recibo la bendición pero por favor no te olvides que lo que tú estás recibiendo es para otro es para otro mi amado Dios quiere bendecir a su pueblo Dios quiere romper cadena Dios quiere hacer una obra poderosa yo recibo la bendición eso es Leticia recibe la bendición en el nombre de Jesús yo recibo esa palabra sabe el privilegio que uno siente mi amado cuando uno puede bendecir a otro se supone que lo que hace la mano derecha no lo sepa la izquierda que lo que hace la izquierda no lo sepa la derecha pero hay cosas pero hay cosas que tú tienes que tú tienes que publicarla para delegarla sobre otro no para vanagloriarse no para 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 darle gloria al hombre sino para que otros aprendan porque si tú no le enseñas si tú no lo testificas otros no te van a imitar y sabe lo bien que uno se siente cuando puede bendecir a otro sabe como uno se siente poder construirle una casa a alguien que no tiene casa eso es algo eso es una satisfacción sobrenatural darle comida a alguien que no tiene que comer y Cristo gritó y dijo estuve preso y no me fuiste a ver tuve hambre y no me diste a comer pero ven acá pero señor cuando fue eso si siempre estábamos contigo ahí mi amado escucha bien esto es profundo este es el evangelio de verdad este es el evangelio de verdad el evangelio de verdad no hay egoísmo no hay yo no hay nada aquí nadie tiene nada el evangelio de verdad aquí todo el mundo mi amado lo que recibe es para otro da la vida por los demás yo quiero ayudar ven Steven de León yo me bebía las lágrimas y lo testifico para que usted lo haga alábalo yo en la república dominicana una tierra que amo Puerto Rico donde donde me vieron nacer mi segunda tierra república dominicana y ahora Madison porque estamos aquí pastoreando y muchos países que nos han recibido nos han dado un trato pero extraordinario sobrenatural mi amado muchos países que nos han tratado otra cosa como uno dice pero en la república dominicana yo nunca había sentido una satisfacción tan grande cuando Dios nos permitió construir una casa y darle la llave a esa familia esta es la casa de ustedes una propiedad de más de 10 mil dólares esa es su casa esa gente lloraban se bebían se bebían las lágrimas nosotros nos bebíamos las lágrimas una satisfacción que yo no se la puedo explicar a ustedes una alegría un gozo una cosa pero tremenda de parte de Dios Dios todo lo que deposita en tu vida gracias dones llamamiento provisión todo es para otro todo es para otro todo estás pidiendo poder es para otro estás pidiendo manifestar talentos en Dios es para otro todo lo que Dios está haciendo es para otro no porque esto yo lo tengo por aquí esto es mío esto es te vas a gozar con lo que voy a testificar ahora esto es mío esto me lo regalas esto yo no lo puedo pasar un hombre salió de las calles yo quiero que usted atrape esto y comparte este video que va a edificar asientos y asientos mi amado ese hombre se rehabilitó era un deambulante y cuando yo estaba comenzando el ministerio me regaló una computadora una laptop oiga esto y cuando me la puso en las manos me dijo yo no quiero que tú me recompenses por yo regalarte esta computadora yo no quiero que tú me pagues con bien por yo regalarte esta computadora yo solo quiero que lo que yo hice contigo tú lo hagas con otro y amable se rehabilitó me regaló la computadora y me dijo yo quiero que tú lo hagas con otro y yo contento con mi laptop yo contento con mi computadora la puse en la oficina la abrí la brillé wow que linda mi computadora nueva que linda mi laptop gracias señor me diste mi bendición y llegó un hermano a la oficina y le pasó la mano varias veces a la computadora Hacho Villalón a mí me hace falta esta computadora y yo dije reprendo al diablo porque oía la voz mi amado de aquel hombre diciéndome lo que yo hice contigo hazlo con otro y cada vez que yo decía en mi mente yo decía en mi mente ay Dios mío pero es que no puede ser este hombre ahora está entojado de la computadora pero si me la regalaron a mí lo que yo hice contigo hazlo con otro lo que yo hice contigo hazlo con otro le dije muchachos coge esa computadora que es tuya Hacho no me digas eso de ver la Villalongo que es mía coge la computadora que es tuya agárrala muchachos se montó de la risa agarró la computadora y se fue contento pero desde ahí no he tenido una computadora he tenido cientos de computadoras como uno dice porque el río fluye el río fluye y tengo que testificar estas cosas mi amado para que usted haga lo mismo haga lo mismo y se va a acordar de mí para siempre no me va a olvidar me va a llevar en su corazón ojalá no se olvide de mí lléveme en su corazón cuando usted tenga algo y sienta la voz de Villalongo ahí al lado lo que Dios hizo contigo hazlo con otro lo que Dios hizo suéltala ahí es que vienen los gritos y empezamos a reprender se reprende al diablo no esto es una malicia no no fue que se metió el diablo se metió Dios como dice Bresta Molina y Dios te va a bendecir porque es el salmo 112 que quede claro estamos hablando de la bendición de Dios no es la bendición de los hombres es la bendición de Dios y con esto quiero cerrar quien más se reconcilia con Dios esto está bueno toca yo ya nos vamos hay una unción muy linda aquí de Dios quien se reconcilia con Dios si yo quiero aceptar a Cristo quiero ser libre quiero amar a Dios quiero meterme con Dios quiero hallar la bendición de Dios esta es la noche esta es la noche esta es la noche esta es la noche señor lo que tú has hecho conmigo tú lo vas a hacer con otro quien más se reconcilia cierro las cámaras quien más se reconcilia salmo 112 el salmo 112 salmo 112 ya nos vamos quiero orar por sanidad quiero orar en el nombre de Jesús por liberación si alguien necesita liberación por favor no dude de escribirle en el chat no dude en poner su petición saludamos seguro que si a la gente de Kansas quien necesita la oración por fortaleza por provisión por liberación vamos a orar por el esposo de Sisi Aviles seguro que si tu esposo está ahí escuchándome si si para enviarle un saludo especial a tu esposo si él me está escuchando si él está por ahí escuchando quien se reconcilia con Dios Ismael de León dice yo Mónica Cortés a través de canal de bendición dice yo vamos a orar aquí por sanidad de cáncer declaramos en el nombre de Jesús que ese diagnóstico desaparece en el nombre de Jesús quiero enviar un saludo al esposo de nuestra hermana Sisi Aviles quiero decirte querido hermano que todavía no he tenido la dicha el privilegio de conocerte que tu esposa y tu familia han dado un cambio que nosotros estamos asombrados y quiero felicitar tu casa porque le están dando la bienvenida a Jesucristo al Rey de Reyes y Señor de Señores y muy pronto le pido a Dios que me dé la oportunidad de conocerte estrecharte la mano orar por tu casa y compartir las bendiciones del Señor Nachina Nachaina Santana Nachaní perdóneme Nachaní Santana suben los textos muy rápido Nachaní Santana liberación sanidad y provisión Celia Morales oración por mis hijos gloria al Señor estoy pasando por una prueba grande Valeria David Valeria David estoy pasando por una prueba grande pero es para la gloria de Dios Jim Jim dice sanidad de riñones en la niña su hija estaremos orando con mucha fe él y Samuel Gózate nos veremos en la Florida gloria al Señor viernes y sábado escalera dice por aquí predicadores y evangelistas oramos en el nombre de Jesús gracias mi hermana Valeria gracias por esa bendición eso es Lisma Dios te bendiga mi hermana Lismari por ahí que bendición saluda a mi hermano Eliezer gloria a Dios quien más aprovecha ahora que nos vamos ya estamos cerrando esta poderosa bendición para la gloria del Señor por ahí saludo a mi primo Miguel Dios te bendiga allá en Puerto Rico saluda a mi abuela a mi abuelo a mi primo por allá que bendición quien más aquí está mira dice el tío dice quiere un encuentro con Dios eso es sencillo eso es sencillo acéptalo como único y exclusivo salvador Cristo Jesús el que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario nadie más no hay más intermediario no es Pedro no es Juan no es fulano no es perecejo es Jesús el salvador de tu alma quien más dice yo quien más pido oración por mi hijo Steven Sánchez liberación mental haciendo perturbado declaramos liberación en el nombre de Jesús oración por los niños y los jóvenes seguro que sí mi hermano Oración por la suegra de Giovanni Ramos fue diagnosticada Mónica dice yo quiero oración por fortaleza Dios te bendiga mi hermano Dani y Nelmosorio Elia Seldávila Dios te bendiga Gloria a Dios que está por acá con nosotros en el canal de bendición oración por Santiago liberación de drogas Dios todavía liberta los atados a los vicios amén estamos para servirle Gloria al Señor Verónica de Rascón dice sanidad por el ojito de mi hijo es ahí yo le creo a Dios y Él lo va a sanar me uno a tu fe en el nombre de Jesús Gloria al Señor Brenda Pérez Ramírez oración por ella y por su esposo le pedimos a Dios por ustedes Manolo Montañez Dios te bendiga gracias por estar con nosotros Damaris Graciano Vilero pide oración por Ramón seguro que sí le creemos a Dios mi mamá Carmen Castillo mi mamá está por ahí Carmen Castillo Dios te bendiga te amo mucho petición por fe le creo a Dios cuál la petición tuya estar acá con nosotros sirviéndole a Dios en espíritu en verdad esa petición viene bajando en el nombre de Jesús Dios te va a acomodar con el trabajo si quieres hacer la voluntad de Dios Dios acomoda todos tus papeles en el trabajo si le crees a Dios para hacer su voluntad oración por ella por su esposo pido oración por el amor por homosexualidad cancelo toda homosexualidad en el nombre de Jesús todo espíritu de lesbianismo todo espíritu de perversión lo cancelo en el nombre de Jesús quien más ya nos vamos todos los que se reconcilian todos los que se reconcilian hagan esta corta oración Padre en el nombre de Jesús perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida que jamás sea borrado ayúdame a hacerte fiel renuncio a la cultura renuncio a las falsas ideologías renuncio a toda maldición y hoy soy libre para hacerte fiel gracias Señor amparame una iglesia de sana doctrina quiero servirte en el nombre de Jesús amén Padre te presento los enfermos riñones condiciones en el cuerpo el ojo de Zahid Espíritu de Dios pon tu mano sobre este ojo como este aceite ahora mismo y declaramos un toque de sanidad sana ese cuerpo pongo mi mano como punto de contacto sobre mi cabeza y todos los enfermos que están viendo este video y que van a recibir la retransmisión mientras ellos en fe ponen la mano sobre el lugar afectado tú sanas los cuerpos sanas esos cuerpos en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús declaro sanidad divina sobre este pueblo quita esos dolores crónicos toda dolama de los cuerpos declaro que se va en el nombre de Jesús todo ataque sobre este pueblo ha sido cancelado ha sido cancelado en el nombre de Jesús gracias Señor me permites orar por este hermoso pueblo que siguen victoria para tu gloria gracias Señor amén y amén bueno ya despidiéndonos de todos ustedes muchas gracias por la fiel sintonía gloria al Señor Valeria David dice estoy en el hospital tuve una hemorragia y no me pusieron sangre y casi iba porque me dijeron la tenía en 6 wow Dios hizo un milagro contigo mujer Dios se movió quiero enviarle un abrazo a todo el rebaño fiel de la segunda iglesia pentecostal Jehová Rapa todos esos hermanos que amo que respeto que realmente me siento agradecido de gente como ustedes que son parte de esta iglesia mi respeto para todos ellos es verdad que me siento sin palabras sin palabras es verdad que si me siento sin palabras de la gente hermosa que Dios se está llevando al templo me siento sin palabras Dios ha sido más que bueno con esta iglesia que tan solo va para unos nueve meses este mes estamos cumpliendo nueve meses en el pastorado a pesar de que esta iglesia nació a finales de el mes de abril del año pasado pero comencé a pastorear en agosto fue para nueve meses pastoreando y me siento agradecido porque el Señor nos está enviando gente buena gente que ama a Dios gente que quiere ser fiel a Dios que quiere ser fiel a la obra y me siento sin palabras gracias a todos ustedes por ser parte de esta obra que es grande Dios ha dicho que es una obra grande y yo lo creo me uno a todos mis hermanos y le invito a usted que no nos ha visitado que es de Chicago o ciudades cercanas que nos visite si está cerca de Milwaukee puede visitar al pastor Gilberto Fuentes ya está nuestro presidente y hay varias iglesias más que usted puede visitar gloria al Señor y sé que Dios va a seguir añadiendo a esta obra los que han de ser salvos felicito a todos los que han estado en el discipulado me siento contento en el discipulado está mi cuñado Santos Márquez que se convirtió a Cristo hace poco y me siento impactado ha impactado mi vida la conversión de mi cuñado estoy bien alegre por lo que Dios está haciendo en esta ciudad en el mes de julio tendremos nuestros primeros bautismos y pronto tendremos no se lo diga a nadie esto es un secreto tendremos la boda de Justin y Jane Marie se metió Dios en esa boda así que estamos bien alegres seguro que sí gracias a los que están orando por nosotros pídale a Dios que Dios me dé sabiduría que Dios me ayude juntamente al liderato a poder dirigir esta iglesia hacia la eternidad si un propósito debe tener un pastor no es llenar una iglesia es que la gente que está en esa iglesia sean salvos para que yo quiero tener mi iglesia llena y que la gente estén perdidos para que yo quiero tener gente en la iglesia que se pierdan mi deseo como pastor es que todas las ovejas que Dios ha puesto en este redil este redil el redil del señor todas las ovejas que Dios ha puesto en el redil del señor lleguen a la eternidad se salven yo no quiero yo no quiero ser pastor de una oveja que se quiere perder o que se va a perder ese no es mi anhelo mi anhelo milagro esquilín Dios te bendiga gracias por estar con nosotros saludo a toda esa gente hermosa gloria al señor mi amigo Nahum te amo mucho Nahum Dios te bendiga mi deseo como pastor es que esas ovejas se salven es que entren a la vida eterna ese es el deseo de tus amigos hermanos Giovanni Villarongo ayúdenos a orar para que las almas se salven en Madison te espero el domingo día de las madres estoy en Orlando viernes y sábado pero el domingo estoy en Madison celebrando el evento para las madres y todos los caballeros de la iglesia vamos a ser los servidores de las madres así que esas 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 madres que no tienen hijos pidan hijos gloria al señor esas madres que no tienen hijos porque lo estoy declarando por fe madres que no tienen hijos como es eso Villarongo porque es una declaración de fe pídalo para que reciban en el nombre de Jesús así es hay que declarar las cosas que no son como si fueran y el domingo día de las madres todos los caballeros vamos a la mesa a servirle la comida a participar vamos a estar al servicio de todas las damas y estaré llevando una reflexión muy poderosa dedicada a las madres este domingo en Madison Wisconsin así que te espero día de las madres va a ser algo muy lindo los niños tienen un especial para las madres los jóvenes tienen un especial para las madres y este es su servidor estará llevando a cabo gloria al señor una reflexión poderosa para las madres y luego el compartir ese gran manjar oígame que tremenda bendición lo que va a caer gloria al señor también mi amada esposa estará compartiendo un tema dedicado a las madres también va a ser muy poderoso este especial así que esto es sorpresa sorpresa por debajo de acá de la mesa gloria a Dios así que vamos para adelante un abrazo para todos Madison para Cristo usted siga peleando la buena batalla de la fe y recuerde que para Dios no hay nada imposible a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén